Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 2 104 Parte 5 La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo 5 Espinosa 435 La libertad de la investigación El análisis que Espinosa hizo de la organización política y de la religión Tiene como único fin defender y garantizar al hombre la libertad de investigación filosófica El Estado no puede privar a los hombres de todos sus derechos Hasta el punto de que no puedan hacer nada sin la voluntad de quienes gobiernan En cualquier comunidad política, el hombre conserva una parte de sus propios derechos Y el derecho más importante y menos transferible es la facultad de pensar y de juzgar libremente Y sobre esta facultad no es posible ninguna forma de imposición Los gobiernos pueden poner freno a la lengua de los hombres, pero no a su pensamiento Es necesario, pues, tener por gobierno despótico Es necesario, pues, tener por gobierno despótico Aquel que pretende ejercer una imposición sobre el pensamiento Y prescribir a cada cual lo que debe reconocer por verdadero o por falso Y las opiniones por las cuales deben moverse en la devoción hacia Dios El fin del Estado, dice Spinoza, no es el de transformar los hombres de seres racionales en bestias o en máquinas Sino al contrario, el de garantizar que la mente y el cuerpo de los mismos cumplan con seguridad su misión Que ellos se sirvan de la razón libre y no se combatan con odio, ira o engaño Ni se enfrenten injustamente El fin del Estado es verdaderamente la libertad Y así, este filósofo de la necesidad que ha concebido a Dios Su acción creadora y su gobierno en el mundo Como una geometría viviente e infalible No ha tenido otro objetivo en su obra especulativa Que el de garantizar al hombre la libertad de las pasiones La libertad política y la libertad religiosa De qué manera la investigación de esta libertad puede injertarse Puede injertarse y justificarse en un mundo geométricamente determinado Donde todo lo que existe debe existir en virtud de una necesidad Que no conoce excepciones Es el gran problema de la filosofía de Spinoza La mayor paradoja del espinocismo Es que Spinoza haya podido nacer, vivir y pensar en el mundo ideado por él Reducido al común denominador de la necesidad geométrica La cual es el mismo Dios Ciertamente, la libertad del hombre frente al mundo Consiste, esencialmente, según Spinoza En el reconocimiento de la necesidad Tal es, indudablemente, el significado del amor intelectualis dei Pero el reconocimiento de la necesidad No es el mismo cuando existe geométricamente determinado El ideal de la razón Que se había asomado al mundo moderno con Grosio y Descartes Ha encontrado en Spinoza Una de sus primeras y típicas determinaciones La razón como necesidad En Leibniz encontrará otra La razón como libertad Ciertamente, la justicia Gracias.